Fue empujado fuera de la pista por hombres que únicamente querían ganar, no importando la vida de un hombre. Los haré pagar muy caro por lo que le hicieron a nuestro padre. No, Flash, por favor, olvida lo que le hicieron a nuestro padre. No puedo, tengo que vengar la vida de nuestro padre, así que te ordeno que subas al auto, Liri. No lo haré. Te digo que subas.